Gracias, Presidenta. Vicepresidenta, estos días se está produciendo el proceso para la reelección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional en el Senado, pero como todo el mundo sabe, es una decisión que afecta en definitiva a la independencia de la justicia constitucional y a la separación de poderes. Y vemos con preocupación, Vicepresidenta, que ustedes y el PSOE parece que no han entendido que este país está cambiando. Se empiezan a conocer ya nombres de propuestas de exdiputados de su partido para presidir el Tribunal Constitucional, sin contar ni siquiera con la voluntad ni con el acuerdo de los diferentes partidos políticos en el Senado. Y, además, me consta que ustedes siguen pensando que ese es un buen sistema. Le reconozco, Vicepresidenta, que en esto no hubo acuerdo, en el acuerdo de investidura. Ciudadanos discrepa de este sistema en el que Ferraz y Génova se reparten los tribunales de esa manera. Nosotros queremos una verdadera separación de poderes. Y le pregunto, Vicepresidenta, si el Gobierno estaría dispuesto a reformar este sistema de elección, a pesar de que no está en el acuerdo de investidura, para que no se reproduzca el Parlamento en los tribunales. Yo soy convencido de que los tribunales no pueden reproducir un Parlamento, que los tribunales tienen que ser independientes, que no puede haber exdiputados del PP o del PSOE al frente de los tribunales de justicia o de la justicia constitucional. Le pregunto, Vicepresidenta, ¿están ustedes dispuestos a reformar el método de elección de los miembros de magistrados del Tribunal Constitucional? Precisamente por eso, Vicepresidenta, porque el Tribunal Constitucional juega un papel fundamental en esta democracia, especialmente en un momento en el que hay un reto al orden constitucional. Y por eso, proponer exdiputados de su partido o de cualquier otro partido para presidir el tribunal no es una buena idea, Vicepresidenta. Porque si queremos decirle a los españoles que el Tribunal Constitucional decide con absoluta independencia de los partidos políticos, no me parece una buena idea que un exdiputado de su partido pueda ser el presidente del Tribunal Constitucional. Y no me parece una buena idea que reproduzcamos esta Cámara en un tribunal. Porque un tribunal no es un Parlamento, es un órgano independiente. Y en este caso usted lo decía en el momento que juega este papel fundamental. Por eso le pido que sean ustedes valientes, que acaben con ese bipartidismo judicial para pasar una nueva etapa política en la que el mérito, la capacidad, la independencia, el rigor, en definitiva, fueron parte de esa elección. Yo le propongo, Vicepresidenta, que se sumen a la reforma que va a pedir Ciudadanos en esta Cámara a la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Lógicamente no la podemos ni la pretendemos hacer solo. Espero contar con el apoyo de los partidos que han gobernado este país muchos años y espero que ustedes sean valientes para desvincular esta Cámara del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Gracias.